4, 3, 2, 1 ¡Mira quién está ahí! ¡El aplauso para Tati! ¡Tati, buenas noches! ¿Cómo estás? Yo estoy aquí contento y gozoso de estar en Puerto Rico. ¡Gala! ¡Tati! ¡Dímelo, dímelo! ¡Tenemos listos los chistes! ¡Mira, rapidito! Vamos a saludar a una niñita que se llama Janiel y Vega Rodríguez, de 5 añitos, de sábana grande, que cumplió años, y Carlos Quiñones Martínez, de Guayama, que también cumplió años. ¡Saluditos para ellos! Y Mateo Santiago, de Fajardo. ¡Ya están! ¡Todos saludados! ¡Tati! ¡Vamos los chistes, Dabin! ¡Dale los chistes! Le dice la mujer al marido, ¡Ay, mi amor! ¿Qué tú me piensas regalar para mi cumpleaños? Y él le dice, ¡Ven acá, linda! ¡Mira por ahí por el balcón! ¿Qué estás viendo? ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Un carro nuevo convertible! Él le dice, ¿de qué color es? ¡Naranja! Pues esa es la tostadora que te voy a regalar, ese color. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Tatín, para su actividad, ¿dónde te pueden conseguir, Tatín? ¡Te fuiste! ¡No puede ser! ¿Cómo vas a hacerme esto, Ale? ¡No te vayas, por favor! ¡Para tu actividad, ¿dónde te pueden conseguir, Tatín? ¡7-3-13-17-14! ¡7-8-7-3-13-17-14! ¡Mira! ¡Lo último! ¡Dímelo! ¡Comprese el huevo! ¡Se me rompieron dos! ¡Freí dos! ¡Me comí dos! ¡¿Cuántos huevos me quedan?! ¡No sé! ¡¿Cuánto calcula?! ¡Se me rompieron! ¡Freí dos! ¡Me cómodo! ¡¿Cuántos me quedan?! ¡Cuatro! ¡No! ¡Cuatro! ¡Tienes razón cuatro! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos, Tatín! ¡Nos vemos con salsa! ¡Nos vemos con salsa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos fuimos! ¡Llegó la rumba! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal!